Hola mis queridos Lops, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolop para los que todavía no me conocen y hoy les traigo las fragancias de hombre para otoño, más económicas, porque últimamente las fragancias están como muy caritas y bueno, les voy a recomendar 5 fragancias que pueden conseguir en cualquier farmacia y bueno, vamos a empezar con el vídeo para que no sea muy extenso como siempre les digo. Así que bueno, la primera fragancia que les voy a mostrar y recomendar es esta de la marca Canon y esta es la de Kevin Absolute. Es una fragancia muy dulce, amaderada, es muy rica, me encanta, me encanta esta fragancia y está alrededor de 200 pesos, esta es la de 60 mililitros y la de 100, calculen que está casi llegando a los 300, pero no estoy segura de que llegue a 300. Esta está a 230 pesos más o menos y bueno, la de 100 debe estar 300. Yo recuerdo que andaban así los precios, porque ya hace rato que se la había regalado a mi marido, entonces no me recuerdo muy bien, pero más de eso no sale. Es una fragancia bastante económica, que dura bastante en la piel y sinceramente para los que están buscando fragancias así amaderadas, dulzona, esta es una de las cuales yo se las recomiendo, que va muy muy bien y bueno, es muy rica, muy rica, muy suave y no da dolor de cabeza porque hay perfumes que a mí me suelen dar dolor de cabeza y a mi marido también y calculo que a todas las personas les pasa lo mismo con fragancias, ¿no? Bueno, les voy a decir las notas de este perfume. Como dije, es una fragancia amaderada y sus notas de salida son pomelo, canela y sus notas de corazón son la menta y la rosa y sus notas de fondo son maderas, ámbar, patchouli y cuero. Esas son todas sus notas y este perfume es exquisito y lo pueden conseguir en cualquier farmacia y perfumerías. No, en farmacias, no estoy segura de las perfumerías, pero sí en las farmacias, en cualquiera los van a conseguir estos de Kevin. Inclusive en Pharmacity, que yo siempre digo, pero bueno, son quizás las más conocidas, pero en cualquier farmacia lo van a encontrar. Así que recuerden, esta es la de Kevin Absolute. Hay muchas, pero bueno, esta es muy rica y yo se las recomiendo. Bueno, seguimos con otra fragancia que es esta imitación del perfume de Paco Rabanne, Invictus. Y bueno, esta fragancia es muy rica, es muy rica. Es una fragancia amaderada también, pero bueno, se asimila mucho a la original. Y yo les voy a decir las notas del original, porque estos no traen notas. Pero bueno, la fragancia de Invictus, las notas son... Es una fragancia amaderada, como ya dije. Sus notas de salida son pomelo fresco, acuerdo marítimo. Sus notas de corazón son hoja de laurel, jazmín aromático edione. ¡Qué nombre extraño! Y sus notas de fondo son madera de guayacán, patchouli, musgo de roble y ámbar gris. Así que es una fragancia muy rica, pero es así, como dije, amaderada y no es dulce. O sea, no llega a ser dulce como la de Kevin, que es amadera pero dulzona. Esta no. Esta es una fragancia así, suave, bien varonil. Y bueno, es muy rica, yo la recomiendo mucho. Y esta, o sea, yo les recomiendo esta imitación, que lo pueden encontrar en cualquier bazar chino. Esos negocios chinos que hay en todos los barrios, bueno, ahora están de moda estas imitaciones. Y lo van a encontrar entre 35 pesos. Son muestras de 20 mililitros. Muestras, son perfumes de 20 mililitros. Está bueno para llevar en el bolsillo de las camperas y llevan mochilas de la mochila. O sea, está muy bueno el tamaño, muy práctico y dura bastante la piel. Dura bastante, no sé, 2, 3 horas, pero bueno, está bueno para salir del apuro. Está muy bueno. Y bueno, yo acá en mi barrio las consigo a 25, estaban 25, pero las he visto por varios lugares a 35 pesos. Así que bueno, se las recomiendo. Muy, muy buena esta. También está la de One Million, pero es muy dulce y es más parecida a la de Lady Million. Yo no sé si quisieron imitar más a la, le salió más al lado de la femenina. Porque yo tengo la original de Lady Million y es igual. Yo probé la imitación y sé el olor al de Lady Million. Así que esta está muy buena, se las recomiendo. Y económica para los que no quieran gastar mucho y bueno, está muy buena. Bueno, otra fragancia que les voy a recomendar es esta de Antonio Banderas, que ya la había recomendado en otro video de fragancias masculinas. Esta es una fragancia que me encanta, me encanta, me encanta. Es dulce y obviamente a mi marido también, ¿no? Pero a mí me encanta sentírsela. Es muy rica. Es dulce y también creo que es amaderada, si no me equivoco. Pues ya me hago lío con las fragancias, ya les digo. Tengo todas las notas acá. Acá. Bueno, no. Es una fragancia de la familia olfativa oriental especiada. Y sus notas son canela, toronja, pimienta, menta, notas amaderadas, almizcle, almizcle y cuero. Ya me trabé ahí. Bueno. Es muy rico este perfume. Es así como es. Bueno, es oriental, pero es dulzón y es muy, muy suave. Y me gusta más que el dorado. O sea, yo creo que para los hombres esto está buenísimo. Es como que llama más la atención lo dulce. Pero bueno, también están buenas las fragancias así como más amaderadas y quitas que no son tan dulces que también llama mucho la atención. Pero este perfume en sí tiene algo que es, no sé, es exquisito. Así que se los recomiendo. Y este ronda alrededor de los 300 pesos el de 50 mililitros y el de 100, alrededor de 400, 420. Pero igualmente creo que siguen siendo fragancias económicas a lo que están los perfumes originales. Así que bueno, se los recomiendo. Y este lo pueden conseguir en cualquier farmacia y en cualquier perfumería. Porque las fragancias de Antonio Banderas se consiguen también en las perfumerías. Así que bueno, se las recomiendo. Otro perfume que les voy a recomendar es otro de Antonio Banderas. Y este es el King of Seduction Absolute. Porque hay otro que es uno todo azul más oscuro. Y es el Seduction. Nada, King Seduction. Eso. Bueno, este es un perfume que a mí me hace recordar al CH de Carolina Herrera. Es un estilo así como olorcito a tabaco, bien varonil. Y bueno, es muy intensa. Las fragancias de Antonio Banderas perduran mucho. La piel está muy buena. Y son bastante, como digo, económicas para lo que es el perfume que dura mucho. Ya les voy a decir sus notas. Esperen que las tengo acá. Pero la verdad que es muy, muy, muy rico el perfume. Bueno. Este perfume es una fragancia amaderada de la familia olfativa. Amaderada para hombres, dice. Las notas de salida son, me pierdo, me pierdo con las notas. Bueno, las notas de salida son toronja, toronja, dos veces toronja, salida, toronja. Después, almendras verdes y ajenjo. Almendras verdes y ajenjo. Me mató esa nota. Después, esas son las notas de salida. Las notas de corazón son marina, cardamomo y lavanda. Y las notas de fondo son cuero, musgo de roble y vetiver. Esas son las notas de este perfume. Y bueno. Sí. Se nota que es amaderado. Por eso le siento ese olorcito como a tabaco. Atabacado, así. Sí, sí. Pero muy, muy buena esta fragancia. Y también, esta es de 100 mililitros. Están alrededor de 400 pesos, 430, por decirles así. Pero no más de eso. Y bueno, perduran muchísimo en la piel. Y estas las pueden conseguir en cualquier farmacia y en cualquier perfumería. Porque como ya dije en la anterior fragancia de Antonio Banderas, se consiguen en cualquier perfumería también, que ya las están vendiendo. Así que se las recomiendo. Es muy rico para cualquier hombre que quiera esta fragancia. La verdad que se las recomiendo. Y bueno, ya por último, para terminar este video, espero que no les haya aburrido. Bueno, y espero que les haya servido también. Porque la verdad que a veces es complicado a los hombres por ahí que no saben qué fragancia utilizar o qué sé yo. Bueno, estas son económicas y son muy ricas. Pero bueno, está al gusto de cada uno. Por último, les voy a recomendar esta fragancia que es de Polvi. Es la imitación del Armani Code. Es dulce. Yo sinceramente, esa sí que no la conozco, la original. Pero es muy rica, es muy rica. Y yo tengo la nota de este perfume, de la imitación. Ya les voy a decir sus notas. Dice, es una fragancia elegante oriental y maderosa con notas cítricas de cuero y tabaco. Así que es una familia, va a decir. Es una fragancia amaderada, pero dulce. Es como la de Kevin, que esa sí tiene ese toque dulzón. Es muy rica y perdura mucho la piel. Yo calculo que debe ser, porque las fragancias de Polvi son imitaciones, pero muy, muy, muy igualitas, igualitas, gemelas diría yo, a las originales. Así que debe ser igual. Es riquísimo este perfume. Y esta fragancia costó, salió 110 pesos, 120. Están las de Polvi. Y bueno, las consiguen en Pharmacity y no sé en cual otras perfumerías que de barrio quizás puedan conseguir. Pero más que seguro en Pharmacity, porque yo las vi ahí. Mucho no las veo, las de Polvi. Muy buena, las recomiendo mucho. Al que le guste así, dulzón, las fragancias, estas también, va. Pero así de una. Es muy, muy rica. Me encanta, me encanta. Y bueno, el que conozca la original ya debe saber de lo que hablo, porque está buenísima. Así que bueno, esas son las fragancias que tenía para recomendarles. Espero que les haya servido. Y bueno, recuerden que si les gustan mis videos no se olviden de darle like y de compartirlos para que otras personas me puedan ver. Y si vos que estás ahí todavía no te suscribiste, acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Apretás el botoncito, te suscribís y te van a estar avisando cada vez que subo un video y vas a poder ver todos mis videos. Así que muchas gracias gente por estar ahí. Los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo video.